que me hayan contratado, o sea, malísima, malísima, porque además, yo venía de Disney y nos entrenaban ahí, nos daban clases de conducción, de dicción, de apuntador, en fin, pero obviamente Disney era como un programa arriba de, vamos a ver la siguiente caricatura, ya sabes, yo entré a la novela y así era, yo decía así mis textos, ¿qué onda chicas? ¿qué vamos a hacer hoy? No, 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 no sabes la pena que me doy. En la telenovela Por Ti, surgió un nuevo reto para Mariana, desarrollar un personaje más complicado y serio, la hacía de ciega, pero fue en Dos Chicos de Cuidado, donde el amor la ayudó a la actriz a relajarse en su trabajo al hacerse novia de Raúl, ex académico, con quien compartía créditos. Muy bien, la verdad es que, digo, es un chavo que a la fecha tenemos todavía contacto, de hecho hablamos la semana pasada, porque, pues porque fue una relación bien bonita, la verdad Raúl conmigo se portó increíble, yo bueno, estaba enamoradísima de él. A pesar de que sus inicios fueron en la conducción, cuando le ofrecieron entrar al programa Consello de Mujer, se negó a participar. Claro, yo estoy acostumbrada a que me den un guión y a que me digan qué hacer, de pronto en un programa eres tú, es Mariana, a ver qué dices, a ver qué se te ocurre, tú sabes que en vivo tienes que robarte la palabra porque estás al aire y se te va el tiempo, entonces, ay, yo no, no podía, por más que quería robar la palabra para poder decir algo, no podía. Al final, aprendí muchas cosas y sí, obviamente, aprendí a desenvolverme y a participar más. Mariana tuvo miedo de que la encasillaran como conductora y como no había recibido ninguna invitación para actuar, decidió probar suerte en Miami, luego de recibir una propuesta donde la empresa la apoyó a realizar. Bueno, me fui a Miami, tuve la oportunidad de estar ahí y quise tomar el riesgo también, ¿no? Yo sabía que iba a dejar muchas cosas, iba a sacrificar otras, pero también dije estoy chava, estoy en un momento que puedo hacer las cosas y puedo arrepentirme y puedo regarla, pero quise tomar ese riesgo, afortunadamente me fue muy bien, hice tres novelas allá. Fueron varios los motivos por los que la actriz decidió regresar a México.